Hoy hay a mi disco que cantan y cantan vacilan Los canchos dicen, los canchos bailan El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito El baile del perrito, si que te va a gustar Los canchos dicen, los canciones 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 ¡Ay, me despedido! ¡Ay, me despedido! ¡Ay, me despedido!